Investigar, explorar, describirla, se preguntaba, ¿por qué Papi está tan emocionado? No terminaba de entender ella con sus ocho años la importancia de lo que ayer veíamos en las pantallas, el sábado, corrijo. Pero sí queremos conversar hoy con Alex Ribeiro, él es divulgador científico, es autor de los libros Astro Itácora, Ecos de un Futuro Distante y Hacia las Estrellas. Alex, gracias por atendernos una vez más, muy gentil. Buenos días, ¿qué tal? Gracias Alex por atendernos. ¿Qué importancia tiene este acontecimiento del pasado día sábado y ayer domingo cuando se acoplan la nave a la estación espacial? Pues principalmente es la primera vez desde 2011 que se lanza una tripulación desde Estados Unidos, porque en estos nueve años que han pasado las tripulaciones se han lanzado siempre desde Kazajistán, desde el cosmódromo de Baikonur, y Estados Unidos tenía que comprar los asientos en la cápsula Soyuz, que es como se llama la cápsula que utiliza Rusia. Pagaban aproximadamente 90 millones de dólares por cada asiento que querían utilizar para enviar astronautas estadounidenses a la estación espacial internacional. Y claro, ahora lo que ha pasado este fin de semana es que han vuelto a hacer un lanzamiento tripulado desde Florida, desde el Centro Espacial Kennedy. En esta ocasión lo hacen en asociación con SpaceX, que es una empresa privada que es de Elon Musk. Y claro, para ello supone poner fin a esos nueve años en los que no han podido lanzar astronautas de Estados Unidos, que ahora ya van a poder volver a hacerlo. Entiendo, corrígeme por favor si me equivoco, entiendo que la NASA contrata a SpaceX ahora para llevar de manera periódica personal y material a la estación espacial, ¿no? Sí, de hecho, material ya estaba llevando, material ya estaban llevando con una... Sí, 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 exacto. Ya lo estaban haciendo con una cápsula muy parecida a la que han utilizado para mandar a la tripulación. De hecho, esa cápsula, se llama la cápsula Dragon, la han modificado para poder acomodar a la tripulación. Es la cápsula Crew Dragon, que es la que han utilizado ahora para estos lanzamientos. Y además de SpaceX, en realidad la NASA también está trabajando con otra compañía muy conocida, con Boeing, para tener otra cápsula, que está todavía en fase de pruebas, está en una fase un poco anterior a la de SpaceX, porque el vuelo de ayer era un vuelo de pruebas, con dos pilotos de pruebas muy experimentados, dos astronautas muy experimentados, para poner a prueba todos los sistemas de la cápsula, para ver que realmente esa nave está preparada para llevar a su nave hasta la estación espacial internacional y para traerlos de vuelta a la Tierra, porque también queda esa parte por hacer. Boeing está en un paso anterior, que es ver si esa cápsula controlada de forma automática puede llegar a acoplarse a la estación espacial internacional, porque lo intentaron hace unos meses y no lo consiguieron todavía, pero el objetivo es que también, que llegue un momento en el que la NASA pueda contratar o bien a SpaceX o Boeing para esos lanzamientos. Alex, ¿qué mensaje envía Estados Unidos a Rusia o a China con este lanzamiento del sábado? Bueno, a ver, con Rusia diría que ninguno en particular, en el sentido de que la relación que tienen en contra lo que es la exploración espacial es muy cordial, no hay ningún tipo de enfrentamiento, de hecho, como decías, en la estación espacial internacional ahora mismo se encuentra la Expedición 63, que está formada por Chris Cassidy, que es el comandante, que es estadounidense, y por Anatoly Vanishing e Iván Wagner, que son astronautas rusos, son de la agencia espacial rusa Roscosmos. Entonces, con Rusia, en realidad el mensaje viene a ser, ahora ya no dependemos solo de vosotros para poder lanzar astronautas al espacio, pero no es un mensaje con hostilidad. A China, en realidad, el mensaje, bueno, es que en realidad el problema con China es que en la Estación Espacial Internacional puede haber astronautas de muchas naciones diferentes, de hecho, ha habido astronautas italianos, españoles, japoneses, etcétera, 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 pero no puede haber astronautas chinos por política. Los astronautas chinos tienen prohibido el acceso a la Estación Espacial Internacional y ellos tienen su propia estación espacial, que se llama Tianung-2, que es la que quieren tener tripulada con astronautas chinos. Y claro, en ese sentido, el mensaje para China, o sea, China el mensaje más bien lo podría entender como que, bueno, pues que Estados Unidos siga avanzando en esa especie de carrera espacial que parece haberse creado entre Rusia, Estados Unidos, China, principalmente como grandes actores, y luego pues otros países como pueden ser Japón. A mí, Alex, del fin de semana, bueno, me parece curioso, me parece plausible esta alianza entre empresa privada y Estado, pero lo que más me ha llamado la atención el fin de semana es la recuperación del cohete propulsor, la posibilidad de rehusarlo, pero además la increíble precisión en la vuelta a casa, en esa plataforma ubicada en el mar y cómo se ha posado prácticamente en su mero centro. Me parece alucinante lo que hemos visto. Sí, bueno, es algo que mucha gente lo vi ayer por primera vez. En realidad, SpaceX ya lleva un tiempo haciéndolo, es recuperando la primera fase del cohete que se utiliza para el lanzamiento. Y bueno, ayer lo hicieron otra vez en esa plataforma oceánica que se llama Of course I still love you, tiene un nombre muy poético. Y bueno, es verdad que fue una lástima porque pasa prácticamente siempre cuando se recupera la primera fase del cohete al posarse en la plataforma oceánica, las cámaras que hay en la plataforma, porque las interferencias casi siempre se pierde la señal, no se puede llegar a ver el aterrizaje completo, pero lo han conseguido ya unas cuantas veces y hay que decir que hasta cierto punto ya empieza a ser algo rutinario. Es decir, todavía hay problemas, ha habido ocasiones en tiempos recientes en los que no ha llegado a aterrizar en la plataforma por algún tipo de error y eso, claro, le sirve a SpaceX para seguir ajustando el sistema de recuperación del cohete, pero el gran objetivo de Elon Musk es precisamente conseguir, al poder reutilizar partes del cohete, que el lanzamiento sea más barato, que lanzar un cohete, una nave del espacio sea mucho más barato y que de esa manera pueda haber más empresas, por ejemplo, que sin tener infraestructura para hacer lanzamientos espaciales puedan contratar a SpaceX, por ejemplo, para lanzar sus satélites, para crear, por ejemplo, una red de telecomunicaciones. Y los trajes, Alex, los trajes increíbles, ¿no? Los trajes, además, que solían ser tan aparatosos, lucían tan engorrosos, ahora prácticamente es un mono muy genérico, es de un mexicano, si quiero agregar, que se llama José Fernández, él había colaborado en películas, sí, en Hollywood, Men in Black, participó en Iron Man, participó en Black Panther, participó en Batman y ha sido el encargado de este traje, que de nuevo es súper minimalista, ¿no? Sí, bueno, se compara con el traje de los astronautas, sobre todo del programa Apolo en la exploración de la Luna, que yo creo que es el que todos tenemos en mente y es verdad que parece casi casi un traje de Andrés por la calle. A ver, al final es la consecuencia de décadas de avance en el desarrollo de la tecnología y de la exploración espacial, y luego sí que tengo que decir que en cuanto a opiniones, he visto opiniones para todos los gustos, es decir, hay gente a la que le gusta mucho el traje y gente que dice que le parece espantoso. Eso tiene que ver más con la moda que otra cosa, ¿no? Sí, yo diría que sí, porque hay que decir que más allá del gusto estético, de que a la gente le guste o le deje de gustar, que al final eso es una opinión y no tiene más importancia, así que hay que decir que lo que es el traje es perfectamente válido, por ejemplo, para hacer paseos espaciales. De hecho, tienen esa capacidad. Bien. Alex, te quiero agradecer por este tiempo. Habrás visto la transmisión completa, ¿no? Que ese es otro punto. Qué emocionante ver la transmisión desde Cabo Cañaveral, pero desde distintas zonas en los Estados Unidos, y el propio presidente Trump allí disfrutándola, ¿no? Sí, bueno, de hecho la estuve cubriendo la mayor parte de la transmisión. De las 20 horas desde el lanzamiento, bueno, fueron más, fueron más de 24 horas, pues yo estuve cubriendo 13 horas, algo más de 13 horas. Y sí, fue muy, a ver, muy emocionante, lógicamente, el momento del lanzamiento, por lo que supone, sobre todo porque, claro, estábamos viendo a dos personas en el interior de ese cohete que salían de la atmósfera de la Tierra, y sobre todo también muy curioso el poder escuchar las comunicaciones entre los astronautas y los equipos en Tierra, los diferentes equipos en Tierra, porque estaba, por un lado, el equipo que se encarga de controlar la misión de SpaceX, que estaban en comunicación con la cápsula, y por otro lado, el equipo de la Estación Espacial Internacional, que también estaba en contacto con su propia tripulación, porque, claro, el objetivo era llevar a estos dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, van a estar allí unas cuantas semanas, quizás hasta finales de agosto, como muy tarde, es lo máximo que podrían estar, y luego regresarán a la Tierra. Y poder escuchar también todo ese proceso, esas comunicaciones, ver la llegada a la Estación Espacial Internacional y la reunión con la expedición que hay allí, fue, a mí por lo menos, me gustó mucho, sí. Sí, absolutamente. Gracias por atendernos, Alex, una vez más. Muy amable, muy gentil. Un placer, ya lo sabéis. Un abrazo. Un placer.